Por lo pronto vamos a empezar aquí a mezclar estos audios, vamos a empezar esta clínica gratuita y vamos comenzando con lo primero, primerísimo, lo primero que abro al recibir una batería es los overheads y los acomodo obviamente en sus respectivos lugares de paneo, overhead left, overhead right, los abro y lo primero que checo es si tienen entre los dos están creando la misma imagen de centro de la tarola es decir que la tarola esté en nivel igual en los dos canales, o sea en el canal left y en el canal right tiene que ser un promedio aquí vemos que si están en promedio tiende a cargarse un poquito hacia la derecha, entonces el overhead right a lo mejor le quitaría una pesquita de volumen pero si veo que afecta mucho en promedio estamos, creo que ahí estamos, entonces después hago un grupo para estos elementos para trabajarlos en un solo canal es overhead estéreo y trato de ver la gráfica donde están sus elementos más importantes, por ejemplo, escucho bien el bombo, escucho bien la tarola ahora le vamos a empezar a agregar un poquito los sonidos directos de cada micrófono para ver cómo hace la diferencia vamos a ver algo importantísimo que voy a estar checando siempre es el nivel de donde estamos al ir agregando elementos no irnos elevando en el nivel general del master estar más o menos por los menos días es donde tenemos que estar agregamos voy a hacer quitar todos los solos y voy a hacer backwards agregamos el bombo ahí empecé a escuchar diferencia la idea de agregar es al principio en esta etapa que es nivelar no es crear un sonido no es crear algo con el bombo simplemente es apoyar a la imagen que los overheads están creando los overheads ya están teniendo la imagen general de la batería tú tienes que apoyar esa imagen y después ya vas discerniendo si depende del género vas a querer un poquito más cargado hacia los hacia los micrófonos directos o un poquito más cargado hacia el ambiente de la batería aquí empezamos a agregar ahí siento que ya tiene que está sonando lo quitamos ahora agrega se oye bien ahora empezamos a agregar la batería la tarola lo agregamos de cero para saber dónde está empezando a escucharse lo quitamos ahí sentimos el chiste que recuerden es sentir no tanto escuchar tienen que oír tienen que sentir la diferencia de que algo está presente ahí bajamos un poquito el nivel del máster en general trabajaríamos sobre un grupo general para la batería donde tendríamos a toda la batería puesta ahí y sobre ese grupo hacer los cambios de volumen para nivelar pero en este caso como únicamente en la sesión tenemos la batería voy a utilizar por comodidad el máster boost entonces voy a estar checando siempre el nivel con este con este fader del máster ahora vamos a empezar a definir qué es lo que necesitamos de cada elemento en el momento todo el momento